¡Vamos con esa bandolín a Osmar! ¡Por Busco, Perú! Verde es la naranja, verde es el higo Verde son las ventas de tu corazón, de tu corazón Blanquito y nacido, por el pito soy Llegando a tu puerta, perdí mi color, perdí mi color Siempre adelante, conjunto porque marca Arriba, arriba, chicas, arriba Moviendo cintura, moviendo cintura ¡Vamos William Paseo Negrón! ¡Por porque marca! Besa tu boquita, caramelo son Besas tus pestañas, alfileres son, alfileres son ¡Tutas de hipocusa! ¡Mandas Chauñacho! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!